Así como cada noche estoy recordando Erosiones de apartamento Con esta destina Estas inmoviendo El cuerpo me abraza Pasa el tiempo pero tú no pasas Como algo va a cambiar mi corazón La tristeza me llora en nuestra casa Te seguirán y ser muerto de amor Tengo el trato y poder que mata Me encanta lo que caliente y adotó A tristeza me llora en nuestra casa Te seguirán y que morren de amor Más cansada y saudades más Así como el amor Más caen llora en nuestro corazón Te convertía en nuestro corazón Más caen llor la escuché Más la vida Y así como el amor Másуетas más Y todo bien Vácil con este apartamento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!